¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Ante todo, cuidaros, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Aquí tenemos Epic Games. Sí, Epic Games una vez más. Nos da Star Wars Battlefront 2 gratis. La edición celebración lo tenéis gratis desde hoy hasta el 21 de enero. Así que no dudéis en descargarlo. Juegazo. Y este juego incluye juego básico, todas las actualizaciones del juego gratuitas que ya se han publicado y las que vendrán. 25 aspectos de héroe, 6 aspectos legendarios, además de aspectos para el Rey, Finn y Kylo inspirados en Star Wars. El ascenso de Skywalker disponible el 17 de diciembre. Más de 125 aspectos de soldados y refuerzos, más de 100 líneas de voz y gestos de héroe y soldado. Y más de 70 pases de victoria de héroe y soldado. Así que nada, para descargarlo, como siempre, cuenta en Epic Games. Si entráis, vais a la Store, lo cogéis y a la biblioteca. Siete días tenéis para activar este juegazo. Y vuestro para siempre. Así que nada, sed felices y no olvidéis apoyar a la luna. Chao, chao. Nos vemos. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!